¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. El desafío de elección de 2 contra 2. Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si tenemos suerte. Es de elección, así que depende mucho de todo esto. Voy a ponerlo en el clan, a ver si alguno quiere jugar con amigos. Compartirlo en el clan, a ver si alguno quiere. Si veo que tardan mucho, pues ya me paso directamente al otro. No me lo puedo creer. Empecé a jugar de nuevo. Recuerdo que antes estaba bien complicado pasar de arena 8 en adelante. Ahora llega súper fácil. Sí, han buscado un poco eso. Porque había gente que se frustraba mucho y dejaba el juego, yo creo. El arquerito mágico que siempre molesta. El veneno. Los guardias. Y los porcones reales. Que no tenemos nada bueno para defender los porcones reales. No le hemos dado nada bueno para defender los porcones reales, así que... Vale. A ver que tiran. Que tiro el arquero mágico. Joder, que rabia, tío. Eso... Fasal defendido, eh. Que ya sé que no te salen porque están en Facebook. Estoy retransmitiendo en dos canales a la vez. En dos sitios a la vez. Porque la gente me haga más compañía. Ya que me ven pocas personas. Gracias, Tugfecto. Gracias, Tugfecto. Qué bien defendidos, Birros. Qué bien defendido. ¿Puede ser torre ya con el arquero? No va a ser torre con el arquero. Y puede ser media torre por el otro lado. Vale, bastante bien. Me gustaría gastarle en la princesa, pero... Si es esto, pues es esto. Me he quitado ya el escudo. Tugfecto, un saludo para ti. Gracias por pasarte por el directín. Pero si tú ni me has salgado, tío. Desde Mejito, Mejiquito con amor. Tengo golem y no he tenido ni necesidad de utilizarlo. Minuto uno y mirad cómo estamos. Parece que esta vez empezamos bien. En Twitch. Twitch y Facebook. Parampampam. Parampam. Se la ha jugado ahí el compañero. Tirando el sabueso. Voy a tener que tirar aquí el golem para que se entretengan mucho estas. Por Dios, por Dios. Tira los esbirros y que no te los maten. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno. Nos han venido súper bien. Nos han venido súper bien sus esbirros, eh. Vamos a tirar esto por ciclar. Y el arquerito mágico. Ojito. En los subtítulos dice Twitter en vez de Twitch. Pero, ¿y qué haces viéndome con subtítulos, tío? ¿Se pueden activar subtítulos? Ni sabía que se podían activar subtítulos. Vale. Vamos a ver. Partida rápida. Si alguno quiere jugar conmigo, mano a mano, que me lo diga. ¿Se ponen solos? Ah. Pues ni idea. Ni idea. Bolita. Esto. Voy a coger esto. Esto. Tenía que haber cogido el ariete, creo. Pero bueno. Unas combinaciones muy raras, eh. Tanto las que me han dado a mí como a mi compañero. Quiero que te... A ver. Me la iba a jugar, pero vamos a tirar esto. Eso puede ser suficiente. Sí, ¿no? No hace falta tirar nada para defender. Ahí. Vale, vale. Muy bien por parte de mi compañero. Noe, muchísimas gracias. Y Mixa, muchas gracias por esos follows, chicos. No me había dado... Sí, sí juego Brawl Stars. Solo que... Ahora mismo no me apetece. Me apetece este desafío. He jugado el Dark and the Showdown. Y me apetece... Y había tirado yo mi paquete. Y me apetece... Pokémon. Que tengo que capturar algún Pokémoncito ultraente para poder conseguir el último de todos. Vale. Mi compañero tiene eso. Vamos a ir tirando lanzafuegos por detrás. Y ya está. Joder, qué rabia, tío. Vamos a poner esta lapidita. Tirar ahora... Sí que sí. Terremoto. No. No ha tirado terremoto. Se entretene ahí todo súper bien. Gasta ahí un... ¡Oh! ¡Qué predict, amigos! ¡Qué predict! ¡Qué predict! Vale, paquete real rápido. Con esto. Y vamos a tirar el barril de esqueletos. A ver si podemos tirar la torre ya de una maldita vez. Para que no me tire el terremoto y me fastidie, ¿no? Ese... Ese globito... Vale. Nada. No llegas a nada, amigo. No llegáis a nada. ¿Te comprarás la Play 5? De primeras, no. Porque... No, en principio no... Ni tengo necesidad. Ni hay ningún juego que de primeras me apetezca. Me parece cara. Ahora mismo no puedo permitírmela. Pero bueno, tengo otras prioridades primero. Antes de comprarme la Play 5, prefiero... Son 500 talmas. 80 euros de cada juego. Prefiero invertir ese dinero, yo que sé, en una tarjeta gráfica, primero. Me he cogido la Valkyria porque es counter de la bruja. Prefiero gastarme ese dinero en una tarjeta gráfica, que por poco más, por 100 euros más, ya tengo... Sabes, la Play 5 más un juego, ya me cuesta por poco más, ya tengo una tarjeta gráfica mejor de la que tengo. Así que prefiero eso. Hola, JP. Tengo una 1080 Ti y una 2080 Ti no está mucho más cara, así que... Vale, eso ya está defendido operativamente. Oh, sí, vale. Pues no tengo nada bueno para defender eso. Así que vamos a tirar la Valkyria y vamos a tratar de defender eso un poquito. Yo me compraré cuando esté por salir el God of War. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pues bastante bien, eh. Estoy bastante contentito. Últimamente estoy haciendo bastantes directillos y muy contento con la gente que se está pasando. Sí que es cierto que no es un horario bueno para mucha gente, pero es cuando yo puedo. Me apetece jugar, me apetece transmitir. Y listo. Vídeos estoy haciendo de Soccer Manager, que es lo que puedo grabar fácilmente. Así que no va muy bien, pero a mí me gusta el juego. Me gusta ese tipo de jueguitos, tío. Pero mucho. Debería haber tirado el veneno. Y voy a tirar el veneno por ese verduguito. Porque... Si no le doy al verdugo, tío. Qué rabia. Acá son las 5 de la madrugada, bro. Lo sé, ¿no? Lo sé. Sé que a vosotros es muy temprano. Pero ahí es cuando puedo, tío. Cuando puedo. No hay más. Cuando puedo transmitir. Cuando me apetece transmitir. Porque estoy trabajando de tardes. Antes... Y por las tardes, si no trabajase, estaba... Estaba mi hijo. Así que tampoco podría transmitir. He pensado transmitir por las noches, pero... Luego tengo que de madrugar igual. Así que... Alguna noche igual, sí. Sí, estoy jugando el desafío 2 contra 2. Tornamento. Nice to meet you. Alifiquili. A ver. Esto lo voy a defender con esto yo. Y ya está. Vamos a tirar... Y mierda. Yo no tengo nada para defender eso. Vamos a tirar... La brujita por aquí. A ver si sale algún... Esqueletillo. Ojo, el verdugo de... De marras. Me hubiese gustado tirar el... El barril. Yes, yes, yes. We play tournament together. But... My English is really bad. Compi. I understand you, but... My English is really... Really... Bad. Really... Small. Vamos a llevarnos esto. Me voy a llevar... La máquina voladora para fastidiar con el verdugo. Y el paquetito real. A ver. Me gustan las combinaciones que mostran. No sé si sepas que saldrá una película de Uncharted. Sí, lo sé. Y la estaban rodando... En Barcelona. O partes estaba rodando en Barcelona. O en Cataluña. O algo así. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. O sea, es el protagonista... Es el... El de Spiderman. Que lo han criticado bastante. No le ha gustado... Esa lección no le ha gustado a la gente. No le gusta a la gente como es de... De actor. A ver cómo es el resultado. Voy a guardarme la pandilla para defender esto. Hacemos bastante dañito. Ahí el mago eléctrico fastidia un poquito. Pero creo que hacemos bastante daño. Puede ser torre. Puede ser torre. Gracias a esa princesa que se ha cargado muy muy bien. A ese mago eléctrico. What clan are you doing? Tantalus. Ah no. Maverick. Ya no estoy en tanta luz. A ver. Son en el mismo... El mismo clan. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Este paquete real va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Join... And you will play together. Creo que Tom Holland interpretará a Nathan cuando era como... No lo sé, eh. No tengo ni idea. A ver. Tiene cara muy de niño. No sé qué edad tiene en la vida real. Pero tiene cara como muy de niño. Sería bastante raro que interpretase del de mayor. Pero bueno, con maquillaje y demás. Wait a moment, please. A ver. Que la estamos tratando de liar y no estamos liándola como debemos. Vamos, eh. A ver. Uh. Este barrilcito. Nos lo comemos. No he podido tirar otro sabueso, eh. Máquina voladora. Me gustaría tirar el lanzadardos aquí. Que moleste bastante. A esto. Bueno. No nos vamos a llevar una segunda torre. Pero yo creo que sí nos llevaremos bastante easy la partidita, ¿no? 16 segundos. Tal y como vamos. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Ese. Ay. Esa segunda torre. Nada. Me parece que ahí va. Por lo de gordo, ¿no? Jorge Tis. ¿Qué tal estás? Vinicius. Noe. Muchas gracias por ese follow, eh. Creo que no te dije nada. Me parece que ahí va. Sí, también me dicen que me parezco a Mangel. Pero yo creo que no. Joder, si me intercambiasen cartas, tío. Este es el clan. Vamos a llevarnos estos barbaritos. Sí. Vamos a llevarnos estos barbaritos, la eléctrica y esto. Sí, tengo aires de Auronplay también con el pelo para arriba, sí, me parezco a todos los famosos youtubers y demás. Ahora. No te digo... Samuel, muchas gracias por ese follow. Puede salirnos bien, eh. Si tiramos... Ay, qué pena ese venenito. Ay, qué pena ese venenito que no cogiese la máquina voladora para que así... Rápido, 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 rápido. Cargarnos la... Esta. Mierda, 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 mierda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale. Vale, vale, vale. Qué rapidez. Hasta Willyrex, sí. 2000 de esto... ¿Te pareces a Skorneel bicampeón? Sí, de lo delgado, ¿no? Y de la labia que tengo. Y de... Las ocurrencias mentales. Qué bueno es el cabrón. Qué bueno es. Aunque tengo que decir que quizá para mí no lo gano tan claro este año, eh. Para mí hubiese sido réplica. Hubiese sido réplica. No sé por qué he cogido... Bueno, da igual. ¿Te parece bien Skorneel bicampeón? A ver. Yo hubiese escogido réplica. Son muy buenos, pero no lo vi tan claro, eh. Como para... De primeras ya tal. Mierda, justo ha tenido que tirar eso. Vale, me gustaría tirar... Esta. No, no lo tiro. Menos mal que no he podido. No lo tiro. Vamos a tirar Mosquitera. Y como me ha tirado, ahora sí que quiero guardar el Exil. Yo creo que... Tal vez es del ejército de Yolotrol. No sé ni quién es Yolotrol. No sé ni qué es Yolotrol. Amigo. No sé si es... De un youtuber o... O qué. No tengo ni idea. Vale. Puede ser otra vez triple corona. Estaría bastante chido. Me haré conseguir el pase de batalla ya al... Maximito. Ya he abierto todos los cofres, pero... Alex Titana. Muchísimas gracias, compañero. Buah, me encantan estos cohetes. No le he dado, no le he dado al... Al dragón infernal. Samuel, muchas gracias por compartir. Y Toxie Channel, muchísimas gracias. Ayer es la historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo. Por eso se le llama regalo. No entiendo lo que me quieres comentar. No, le mata. Ay, qué penita. Bola de fuego, tío. Gasta bola de fuego. La próxima batalla... Estará bien, verga. Sweet Pain versus Gazil en EGBS. Pues sí, la verdad. Pero ya se sabían los enfrentamientos. No sabía que ya se sabían los enfrentamientos. Tengo que reconocerlo. Que no sabía que se sabían ya los enfrentamientos de la próxima jornada. No tengo miedo a reconocerlo. Pero sí, Sweet Paint está con un nivel espectacular. Y Gacir es que... Gacir es una gratísima sorpresa. Y me he puesto nervioso de mala manera. Eso se defiende. Vamos a defender esto. Vamos a tirar típico este. Típico esto. Que nos podemos llevar la tercera... Coronita. Dos cincuenta. Podría tirar un cohete y asegurarme. Pero bueno. ¿Cuál es el salario mínimo en España, bro? Pues me pillas. No sé si lo llegaron a subir. Creo que lo pretendían... Creo que estaba en... 700 euros o algo así. Creo que lo querían subir a cerca de 900. Algo así creo que es. Algo así. Creo que lo querían subir. Pero... No sé en qué quedó. Me pillas ahí un poco. Yo soy milobrista. Así que... Pues me voy a coger estos para que no me defiendan bien al gigante. Y la ballesta para lo mismo. Muy caro lo mío. Yolo XD es el youtuber más odiado. Tiene un ejército de niños rata entre 10 y 12 años. Pero... Más odiado en donde? En Sudamérica? Porque en España no me suena tampoco. William, muchas gracias compañero. Y Samuel González. Gracias por compartir. Que no sé si te lo he dicho. Chale. Mi país es del tercer mundo. Bueno. ¿De qué país eres Samuel? Tampoco creo que seas del tercer mundo que me estás viendo. En el tercer mundo yo creo que no podrían ver esta transmisión. Fácilmente. Al menos. Chacón, Jesús. Muchísimas gracias. Vamos a tirar esto. Me gustaría que metiese el gigante delante de esto. Tío, ¿por qué no juega mi compañero? Tira algo. Tira algo. Me da igual lo que. Tira algo. ¿Quieres tirar cartas, tío? Joé, macho, lo que le ha costado tirar. Eres de México. México no es del tercer mundo, eh, compañero. Tío, ¿por qué tengo que perder esta partida? Porque mi compañero no tiré, eh, no tiré tropas. Es que no me lo explico, tío. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Pudiste haber tirado un globo. Pudiste haber tirado un gigante. ¿Tú sabes la delixir que ha liqueado este pavo? México no es tercer mundista. Y si te ofendes, lo siento. Pero para mí, México no es tercer mundista. He estado en México y no es tercer mundista. Vale. Estupendo. Y tíralas la bolita de nieve de buena manera. Vale. Y ese megasbirro golpea. Dos torres a cero, tío. Es que para mí esto ya es un dos cero. Es que no me lo explico, tío. Cómo tengo tantísima mala suerte. Es que no hay manera de... ¡Ay! Y tira, y tira esto. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que... Ya, ¿para qué? Derlis, ¿para qué? ¿Para qué voy a defender ese lado? Si está el bobo tonto este que no tira tropas. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? En defenderle yo algo. Estupendo y maravilloso. Y tiene peca. Y te digo de que tires el globo y no lo tiras. Pues nada. Por eso es el barrio más peligroso de España. ¿Y por qué? Pues creo que las 3.000 viviendas y por temas de droga. Pero no estoy 100% seguro. Yo... Si es peligroso, ¿para qué? Yo no me quiero meter en conflictos con nadie. Así que... Creo, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Cómo no vas a abandonar la partida, tío? Si es que... Has liqueado el elixir. Has tirado lo que te ha dado la gana. Bah. Bah. Y vamos muy bien. 6 derrotas. 6 partidas... Joé. 6... Sí. 6 partidas a 0 ganadas. Bien lo dijo el lobo estepario. ¿Qué tal, Derlis? El lobo estepario es un grande... Pero... Oh, ¿por qué le he dado? El... ¿Por qué le he dado el... El terremoto, tío? ¿Por qué le he dado el terremoto? Me va a fastidiar mi choza. No voy a tirar choza. No debo tirar choza. Recuérdalo. Cabeza. Recuérdalo. Si tirase bien un rayito... Si tirase bien un rayito... No hace falta tirar bien un rayito. No es necesario. No. 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 Si es necesario tirar bien un rayito. Me parece a mí. Era... Era necesario tirar bien un rayito. Fua, chaval. Fua, chaval. Qué repaso nos están dando. ¿Cuándo dijo el lobo estepario que erais del tercer mundo, tío? No recuerdo eso. No recuerdo eso. ¿Quieres tirar el golem? Para que no tiren las pillas, tío. Las niñas pillas tiren la torre. Santa mala suerte, eh. Tira un tronco para matar eso. Y yo no puedo tirar tampoco el... Podría... Pero no. Uf, uf, uf. Qué suerte que hemos tirado dos. Uf, qué suerte que hemos tirado dos. A ver, a ver. Tengo que meter un globo que no se lo van a esperar, eh. ¿Por qué? No. Quería tirarlo más adelante. ¡Me cago en la mar! Vale, el globito llega. Uno. Uno. Uno más explosión. Tira ahí un buen tronco. Mata a la princesa. Matamos a la princesa. Necesito meter un globo. Vamos a tirar esto. Tira el golem del elixir defensivo. Tira el golem del elixir defensivo. Y rayo. Vale, 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 vale. Uf. Uf, derlis. Uf. A perro por los nogales sonará México. Ya me voy a dormir. Pues, Emil, muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias, chicos. Vete a dormir, que es importante descansar. Que ahí será muy temprano. Son las 12 de la mañana aquí en España. Así que ahí tiene que ser muy temprano. Vale, me queda una victoria, eh. Al final empezamos muy mal el desafío, pero yo creo que no ha ido tan mal. 40 minutitos. Yo creo que jugaré ahora Clash Royale. No, Clash Royale no. Pokémon. A capturar algún Pokémon más. A ver qué le das. Vamos a coger Mini P.E.K.K.A. La Torre Bombardera nos puede fastidiar, pero creo que hemos escogido los dos bastante bien. No. No nos... Si llega a tirarlo, igual le ayudaba ese montapuerco. Va a llegar. ¿Recordatorio de qué? Uh, el cumple de la Rofi. ¿En qué momento he tirado mi gigante noble? Se me ha ido por completo. ¿Tenía gigante noble? Sí, tengo gigante noble. ¿En qué momento lo he tirado? Ah, sí, lo he tirado desde atrás. Cierto. Tengo que sacrificar este. Tenemos potencial, eh, para ganar la partida, pero creo que la vamos a perder. No nos estamos coordinando del todo bien. Necesito los zapis. Tíralo, 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 tíralo ya. Ah, que no tenía. Joder, nos van a tirar toda la torre, tío. Y esta, se activa la torre del rey, vale. Tenemos potencial, porque esto, esto, ojito. En el por dos. Gracias por la buena suerte, compañero. No sé ni por qué no se desvió ese mini P.E.K.K.A., ¿eh? Debería haberse desviado. Desde mi punto de vista, debería haberse desviado. ¿Rayito? Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. No, cohetazo. ¿Cohetazo? Venga ya, tío. Santísima mala suerte, eh. Gigante noble. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Y nosotros tampoco. Llegamos a tirar la torre. Ese montapuerco. Vale, 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 vale. Se la podemos tirar. Cohetazo, cohetazo, tiran cohetazo, tiran cohetazo. Y nos vamos a llevar la partida. ¡Vamos! Qué mal empezamos y qué bien hemos terminado, ¿eh? Solo nos costó empezar y encontrar la gente adecuada. Nos lo llevamos ahí. El desafío. ¿Vale? ¿Tenemos algo para subir? No tenemos nada para subir. Pues nada, chavales. Voy a... Bueno, ahora voy a cortar el vídeo para resubirlo a YouTube, ¿eh? ¿Vale? Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.